Bocadillo de tortilla marchando para la mesa 10, bocadillo de calamares sin sal para la mesa 11 y con sal para el jefazo Babongas, se viene babongas No, a ver eh Hostia Vale, 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 vale Ok, reparad cableado, no se a donde tengo que ir Eh, pero este se la tengo y... Ay, papá, mamá El abuelo y la abuela Eh, dale, fusión de... voy a hacer esto también, esto es Ping Ping, ping Ping, ping, ping Ping, 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 ping Ping, 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 me va a matar Ay, 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 ay Ah, era ahí, coño Vale, casi no nos daba tiempo Ay, 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 antoñito Menos mal que yo estaba ahí tranquilamente haciendo las cositas Ay, yo me fui de Antonio Es decir, eh, o sea que vamos todos juntos en abrir compañía Yo también tengo que hacer esto, so Ay, no No ¿Cómo? ¿Que ya hay dos muertos? ¿Cómo? 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 ¿Hay dos muertos? Ah, vale, me han cambiado aquí Sí, sí, yo me estaba rayando con la interfaz ¿Esto qué es? Oh, my God He reportado yo En la sala principal Batistado al pozo Al pozame Vale, pues yo tengo ya una pequeña ideilla Más o menos A ver Exponte Ha quedado casi un segundo Antes de que estallara el reactor ¿No? Sí Vale Y de ahí han salido Copi y Gata, ¿no? Si no me equivoco ¿No? Sí Y yo que he estado 10 segundos Rezando para que alguien Efectivamente Sí Por lo que Copi y Gata y Antonio Yo diría que no son ¿Vale? No, es que hemos estado a un segundo de perder Y nadie le daba la mano No, pero le di yo, le di yo Es que me costaba la prueba Yo tengo que decir una cosa Que yo he visto cuando es el reactor Vete a ISQ Irse para la derecha Yo solo me fío de Antonio Que he estado con él todo el tiempo Eso es A mí no me ha gustado que vayas con nosotros Vale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vale, yo voy con Antonio todo el tiempo Vale, a ver Ahora es que estoy sola Me da muchísimo mal rollo, la verdad Pero yo creo que Manute también Está jugando un poco como a Ay, no No, no, no Antonio, Antonio No, por favor No me hagas daño No me hagas daño No Desgraciado Cucaracho Mala cuca Antonio Dije que eras el único No te puedo creer O sea No te puedo creer Miedo, pánico, terror No, no Venga, chavales Venga No Ay, no No puedo más Diosito lindo Dame paciencia No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Me pongo muy nerviosa Ay, 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 ay Ay, me han pillado No Hola Sí, seguro Me he encontrado En la puerta de electricidad Reventado En el celular Y Copicata Pasaba por ahí Y cuando me ha visto Ha dicho Hostia que me como el marrón Y ha intentado ir a reportar Y no ha llegado Así que Es Copicata A mí me cuadra mucho Que no sea Bueno, al menos esta muerte, ¿vale? Que no haya sido ni Manute Ni Antonio Porque estaban los dos abajo Si no me equivoco Escúchame No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Yes Escúchame Escúchame Yo creo que todo esto Lo estás haciendo Para culparme a mí Pero no ha sido así Ah, vale Pues ha pasado A ver, a ver ¿Ha pasado lo mismo? Pero De la manera contraria Y ha llegado antes Y ha reportado el cuerpo O sea que es una de las dos Ah, pero Vete a mí Dime la impostora, ¿eh? No, no Yo la he visto bajar, ¿eh? Yo no venía de ahí, ¿eh? A ver Echamos a una Y si no ha sido La siguiente llamada No, no, no Echamos a Copicata Que yo venía de No te dice que si era o no, ¿eh? Lo he quitado Para que haya más Mindgain, ¿eh? O sea, no te dice si era impostora Mira Escúchame Chat O sea, chat Digo ¿De dónde venía Copic? Copic venía de electricidad Pero si es que yo estoy perdidísima ¿No se puede mirar el mapa ahora? Yo si pudiese mirar el mapa Lo digo Pero es que no sé Dónde está Si tengo que votar Voto a Copicata Pero podríamos equipear ¿Vale? Como queráis ¿Qué dices? Que no Que la he visto Llegar de Y es que Copic Copic me recuerda mucho a Antonio Miente muy mal Ay, Dios Me da esta sensación O sea, en la partida anterior Sabía que era Antonio Porque Antonio miente muy mal Pero es que lo que no es que hace mucho Entonces votamos a Al carrer Bueno, pues os estáis equivocando Factura por la gente No te dice si era impostora o no O sea, entonces no sabemos Te lo digo yo que sí Lo veremos por aquí Me han echado Me han echado gente A ver Que yo no quería mentir Yo voy a decir Pues si fui yo ¿Qué pasa? Es que no llegaba Vale, he llegado allí ¿Dónde? Pues en la sala principal Donde aparecemos todos Iba a reportarlo A Tila Creo Y bueno Pues no sé O sea Solo estaba Tila Pero no creo que haya hecho La de irse y volver Para reportarlo No soy bastante más inteligente Que eso Por eso Alfon 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 ¿Dónde estabas? Pregunta Yo estaba en una alcantarilla ¿Te imaginas? A ver Yo tengo que decir Que he estado bastante tiempo Con Copy En la zona de la izquierda Por arriba Y no O sea No ha dado señales No he dado indicios No de lincón Claro Es que lo Lo asesinan No se pueden matar Entre ellos Es normal Joder F Eh ¿Qué ha pasado? Confío en ti A Tila Aunque me hayas reportado O sea Ha reportado a Tila Pero a Tila está muerto ¿Hola? No, no está muerto No estoy muerto Y por cierto Por cierto es copy Pero si pone Pero si pone Que estás muerto Pone que estás muerto ¿Estoy muerto? ¿Qué dices? A mí me sale vivo Pues a mí me sale Que están muertos Batistao, Antoni Y Atila A mí me sale Que está vivo Me muteo Me muteo No, pero está vivo Es copy, es copy Es copy, es copy ¿Por qué? A ver, a ver ¿Qué clase de chetos Estáis usando? Vamos a ver Yo no estoy entendiendo Nada de lo que está pasando Atila ha visto A quien ha matado a Copy Porque estaban juntos Todo el rato Y Atila no es 100% Porque se está pegado Solo en la tarjeta Un rato Fakeando Y yo lo tengo aquí de fondo Y están pegando voces Yo creo que es porque Ha manqueado ahí Entonces Creo que Atila no es Casi seguro O sea, lo que yo no entiendo Es como Si Atila está muerto ¿Cómo ha pensado Que no estaba muerto hasta ahora? Chavales, que es copy Bueno, porque sí Yo no la he votado Vale, manute Alfa, un huele es mal Si ahora matan a uno Chavales, creo que ganan Ay, ay, ay Me han matado Gracias Gracias